Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente arde en las redes, es tendencia Begoño. Y es tendencia Begoño porque Pedro Sánchez por fin ha hablado de este tema, no lo había hecho nunca hasta ahora y ahora ha hablado explícitamente de la cuestión del sexo de su mujer. Como sabéis Begoño es el nombre con el que se la denomina por algunas personas cuando quieren decir que se ha cambiado de sexo. Sabéis que además hay un procedimiento penal abierto por esto contra Pilar Baselga. Bueno vamos a comentar lo que ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho en el programa de lo de Évole, que ahora lo llaman lo de Pedro, también es tendencia. Vamos a comentar alguna cosa más que ha dicho en ese programa porque es para mear y no chargota. Y bueno creo que este vídeo no os va a defraudar y os va a hacer mucha gracia, vamos a ello. Bien, efectivamente es tendencia ahora mismo el hashtag lo de Pedro, lo de Pedro porque Jordi Évole le ha hecho una entrevista a Pedro Sánchez que como sabéis ahora va por todas las televisiones haciendo entrevistas, lo que no ha hecho nunca porque quiere blanquear su imagen. Bueno pues ahora se llama el programa en tendencias lo de Pedro y ha habido varias preguntas sobre sus errores, sobre lo que pasó en 2020, que tampoco tiene desperdicio. Vamos a comentarlo todo después y por supuesto lo que ha dicho sobre Begoña Gómez, que es su esposa, en tanto que es bueno ahora mismo tendencia el hashtag Begoño y se la ha acusado de haberse cambiado de sexo. Vamos a escucharle, antes os digo por si no lo sabéis que Begoña Gómez se querelló contra Pilar Baselga por difundir que ella, Begoña Gómez, había sido anteriormente un hombre. Entendió que era un insulto, igual que lo entiende Pedro Sánchez, el decir que alguien es transexual parece ser que él y ella entienden que es un insulto y por eso Begoña Gómez se querelló contra Pilar Baselga. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez y después lo comentamos. Mi mujer ha sufrido y mi mujer además ha sufrido ataques no solamente injustos, por irreales, por desproporcionados, sino que hasta incluso de manera injusta ella no es política, no cuenta con los instrumentos que se tienen desde la política para poder defenderse. Y lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento a una persona que quiero y que ha sufrido de manera injusta estos ataques, donde, bueno, pues se han utilizado técnicas muy semejantes a las que se utilizaron, por ejemplo, con la pareja de Obama o con la pareja también de Macron. Decir que, bueno, pues es un transexual o decir cualquier otra de las barbaridades que han venido diciendo. Bueno, hay que decir dos cosas. La primera es que habla de los resortes que tienen los políticos. ¿Le habéis oído? Bueno, no deberían tener más resortes que el resto de los ciudadanos, pero lo reconoce. Esto es, bueno, lo típico que le traiciona el subconsciente, ¿verdad? Y, bueno, lo segundo es que dice que es una barbaridad, porque son barbaridades el acusar a su mujer de haber sido anteriormente un hombre, es decir, de ser trans. Todo el mundo se pregunta por qué entiende que esto es una barbaridad. Pongamos el ejemplo. Si yo la acuso de ser gorda, seguramente no creerá que es una barbaridad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, al decirle esto, sí entiende que es una barbaridad. Y, bueno, pues esto ya queda a criterio de cada uno el juzgar si realmente Pedro Sánchez, al decir esto, está haciendo un flaco favor a todas aquellas ideas que se supone que defiende. Bueno, yo vaya por delante que creo que ella es una mujer. Pero el problema está en que no se ha intentado tampoco que esto, si es un bulo, pues quede absolutamente, pues digamos, contradicho, aportando, por ejemplo, fotografías o cosas similares en algún momento. Y son absolutamente desconocidas esas fotografías de Begoña Gómez y Pedro Sánchez anteriores a cierto momento. Entonces, esto es raro. Hay que reconocer que es raro. No circulan por redes y no existen. Entonces, bueno, pues ante esta extrañeza, pues la gente, pues lo que hace es alimentar esta teoría o llamadlo bulo o como queráis. Vuelvo a insistir, sería muy sencillo, aunque ahora ya cada vez menos por el tema de que van a decir igual que es inteligencia artificial. Pero lo cierto es que no hay documentos gráficos de esto y eso, pues bueno, alimenta al bulo. Importante también hay que decir que esto no llega a ser otra cosa que una cortina de humo sobre los auténticos problemas que tenemos. Y sobre el hecho de que da exactamente igual que ahora salga Núñez Feijó. Y no va a cambiar gran cosa porque al final ambos dos, Sánchez y Feijó, tienen la misma agenda marcada. Y coinciden en todo lo fundamental, excepto en cuestiones ideológicas que son pantallas de humo para llevarnos por el mismo camino. Como todos vosotros, los que seguís mi canal, sabéis. No discrepan en absoluto de lo fundamental. Simplemente nos siembran con algunas cuestiones ideológicas que son las que hacen que, bueno, que nos opongamos unos a otros para que ellos sigan conservando sus privilegios. Me da mala atención hoy lo de la alcaldesa de Torrelodones, ¿no? Que lo primero que ha hecho nada más llegar ha sido subirse el sueldo a setenta y tantos mil euros, lo primero. Luego meter cinco concejales más, asesores. Bueno, es que esto es lo que tienen los políticos, que son los únicos del mundo que se pueden ellos mismos a sí mismos dotar de privilegios y decidir su sueldo. Esto no pasa con nadie más, pero bueno, se ve que a la sociedad le parece bien. Y ahora también digo, y pasamos ahora a más de Pedro Sánchez, que creo que todo aquel que vote no se puede quejar. ¿Por qué? Porque está participando en el sistema que nos han impuesto. Y participando no te puedes quejar. Es como si tú vas donde unos trileros y luego te quejas de que te han hecho trampa. Pues no juegues, y así no te harán trampa. Pero claro, la gente juega y luego se queja de que le han hecho trampa. Pensad que desde el mismo momento en el cual estamos reconociendo que ese sitio llamado Congreso es la sede de la soberanía popular, lo que ellos decidan es lo que decidimos nosotros. Por tanto, este es el gran engaño, que ahí reside la soberanía popular, la voluntad del pueblo. Cuando es mentira, reside su voluntad. Y ellos lo que miran son sus privilegios. Es el gran engaño de esta monarquía pseudo-democrática que nos venden como democracia. Bien, vamos a escuchar ahora a Pedro Sánchez, que a mí también me ha llamado mucho la atención, cómo no reconoce haber cometido ningún error más que no darse cuenta de lo mala que es la derecha. Fijaos, fijaos. Uno de mis principales errores es no haber sido capaz de percatar ni evaluar el veneno que ha inoculado esta derecha, tanto política como mediática y económica, en la sociedad española con el sanchismo. Tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de mentiras, de manipulación y de maldades. Ya lo habéis oído. Pues no ha cometido errores. Él no ha cometido errores. Todo lo que se ha hecho con la ley del solo sí es sí, con la ley trans, el hecho de haber hecho un estado de alarma, inconstitucional, ilegal, igual que el confinamiento, bueno, todos los pactos, engañar a todo el mundo, los indultos, bueno, todo lo que ha hecho nada ha sido un error y todo ha sido algo correcto, algo positivo. Y el hecho de criticarle es meramente fruto de la desinformación que siembra con sus bulos la extrema derecha. Eso más o menos es lo que viene a decir, ¿no? Ya por último sí que quiero destacar el hecho de que ha reconocido que las medidas que tomó en 2020 las tomó a ciegas. Mirad. Que, por ejemplo, durante la pandemia la ciudadanía no me pedía eso. Me pedía seguridad y yo no la tenía. Yo durante la primera ola de la pandemia tuve a mi mujer con COVID, a mis padres con COVID, a mi suegro con COVID en la UCI. Yo, te cuento una anécdota personal, pero en esas noches cuando lograba conciliar el sueño, a las dos horas, me despertaba empapado de sudor. Y yo le decía a los médicos de la Moncloa, digo, yo debo tener COVID, yo no he pasado esto en mi vida. En aquel entonces me hacían PCRs cuando se podían hacer y siempre daba negativo. Y al final los médicos lo que me dijeron es que lo que tenía era un nivel de estrés que no había sufrido a lo largo de mi vida. Quiero decir con esto que luego cuando yo tenía visual de ir a los medios de comunicación tenía que dar una seguridad que en muchas ocasiones no tenía. Bueno, pues ya lo habéis oído. Las tomó a ciegas. También me llama la atención que dice que estaban todos enfermos a su alrededor, pero él seguía yendo a trabajar. Curiosamente, él, pues bueno, por lo visto, y según dice, no sufrió ningún tipo de contagio. Curioso, 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 puesto que decía que estaba muy enfermo su mujer, sus padres, su suegro... Bueno, pues curioso que él seguía yendo y, bueno, según él, él podía seguir circulando porque él no estaba enfermo. No, sinceramente, no me creo esto que ha comentado. Pero bueno, como no me creo nada de lo que dice, esto no deja de ser un poco más de lo mismo. Bueno, compañeros, suscribíos con campanita, uníos al canal si os gusta mi contenido con la tecla unirse. Un fuerte abrazo, dadme un like y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias!